La auditoría que se realiza en Aguas del Municipio de Durango responde a un derecho que tiene la Sindicatura Municipal en su papel de comisariado, comenta Rodolfo Corrujedo Carrillo, director de AMD, quien aclara que hasta el momento se han detectado irregularidades, pero esto no significa que sea el resultado final de la auditoría. No, no hay diferencia declaratoria. Irregularidad significa, desde el punto de vista administrativo, una situación que no se hace conforme a lo mejor de acuerdo a los lineamientos establecidos. Tal vez que sí quiero ratificar es el hecho de que no nos ha comunicado absolutamente ninguna irregularidad, o sea, no se nos ha sido comunicada. En toda auditoría se emite un informe, no se ha emitido el informe en virtud de que no se ha concluido la misma. Sin embargo, también quiero destacar el hecho de que si en una auditoría se llega a detectar alguna situación grave, pues de inmediato se actúa, no se va a esperar hasta que termine el informe. Derivado de esta situación, de estas observaciones, pues bueno, seguramente se generará una serie de cambios en la forma en la que hacemos tal vez las cosas. Se generarán tal vez algunas observaciones para algunos servidores públicos tal vez. Pero bueno, me estoy adelantando, no sé, es lo que sucede en estos casos, me estoy adelantando porque no contamos con el informe todavía, ¿verdad? El decreto de creación del organismo establece una figura que se llama comisario. La figura de comisario la ocupa en este caso la síndico municipal y se establece que entre las funciones del comisario es realizar en forma continua, permanente auditoría. No se había hecho esto, nosotros en esta administración pusimos una oficina, infraestructura, recursos, ¿para qué? Para que la síndico estuviera cumpliendo esta función permanentemente. Entonces, derivado de esto, solicité que se hiciera un programa fijo de auditoría a todo el organismo. Yo mismo solicité esta auditoría y la cual inició ya hace algunos meses ya, para el efecto en algunas semanas. ¡Gracias!